Pregunta número uno de parte de Genesis ella me pregunta en qué te inspiraste cuando escribiste tu tema Me curaré. Fíjate por Me curaré fue un tema que nació en la ciudad de Colombia, Medellín, Colombia, en una de mis giras de medio por allá. Estuve reunido con 4 productores de Balvin, Sky y Mosty, tremendos productores y estaba pensando en un tema algo diferente de qué hablar y salí con el tema de Me curaré, que es un tema que quien no se quiere curar con otra persona, especialmente si te gusta otra persona. Y ahí salí con lo de yo me curaré, con mis brazos yo te amarraré en la noche y no te soltaré. Obviamente las terminas, las chicas, que vamos a hacer una cosa que se la dedico a las mujeres y nada. Espero que sea de eso agrado todo lo que hago y un saludo para Genesis. Cuando estoy contigo no importa el reloj, no importa quien llame, solo estoy pa' ti. Pregunta número 2 de parte de Natalie Palacio. Ella me pregunta, soy de Los Ángeles, California y te quería preguntar cuál es tu mujer ideal y cómo sería ella describida. Fíjate pues, mi mujer ideal, la describo, me gusta las mujeres que sean humildes, sencillas, que no sean creídas, que tengan una personalidad excelente, que le guste el party, que le diste vacilón, que no sea aburrida, que no sea aburrida. Peros lacio, que no sean caballos, 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 que no sean caballos. Pregunta número 3 de parte de Pedro Manuel Jiménez González. Él pregunta, cuando entras a tu canal y ves las visitas de tus canciones, que sientes. Fíjate, Pedro, pues me siento sin caballos, sumamente orgulloso cuando entro a mi canal y veo tantas visitas de los videos y las canciones pues me siento bien al saber que estoy haciendo algo que le gusta a la gente y hago canciones para que la gente se puedan identificar con ella y pienso que esa ha sido la clave y al lado de mostrarle los números de YouTube y las cosas que estamos haciendo, los comentarios que me dejan, eso me motiva mucho a seguir adelante, así que buena pregunta de parte de Pedro, Manuel Jiménez Pregunta número 4 para David Prieto, él me pregunta, hola buenas tardes Jayquiles, vas a sacar una canción con Alcández, fíjate pues todavía no tengo nada planeado para hacer con Alcández, pero pues claro, me gustaría hacer algo con Alcández, obviamente sería, yo pienso que se dio con usted, que a la gente le encantaría, que a la gente me está esperando junto, así y nada, sí, Alcández lo conozco, tremenda persona, pero todavía no hemos trabajado en nada junto, pero sí en planes futurísticos, planes artículos, pues sí espero trabajar con Alcández, en el artista, así que saluditos para David Prieto. Pregunta número 5 de parte de Carlos José Cardoba Silva, él me pregunta, ¿quién fue la persona que más te apoyó a la hora de entrar al mundo de la música? Fíjate pues mi familia, mi familia fueron unas personas que me apoyaron mucho, especialmente mi madre, mi madre siempre me ha apoyado desde que le dije quiero ser cantante cuando se llama aquí, y me dijo, si eso es lo que tú sueñas, eso es lo que tú quieres hacer, te aporto 100%, y siempre mi madre ha estado ahí apoyándome, mi hermano también, el hermano mío mayor siempre me ha apoyado bastante, siempre toda mi familia, mis amigos siempre han creído en mí, y eso me ha ayudado bastante, así que, saluditos para Carlos José Cardoba Silva. Pregunta número 6 de parte de Alejandro Goncalves, él pregunta, ¿cuál ha sido el momento en tu carrera donde te paras por un momento y piensas cómo llegaste aquí, cómo logré mover tantas masas con mi música? Fíjate pues, todos los días pues me levanto y le doy gracias a Dios y digo, wow, gracias por las oportunidades, todavía me sorprendo cuando llego a los sitios y veo que tengo tantas fanaticadas, a veces es algo que a uno mismo no se lo cree, pero siempre le doy gracias a Dios por las lindas oportunidades, por esos días que me da, trabajo mucho, me amanezco, y siempre estoy grabando, siempre estoy haciendo cosas diferentes para mis fanáticos, y siempre pues, todos los días yo pienso que hay un momento que uno dice, wow, sigo logrando cosas, sigo haciendo, sigo logrando el éxito, pero todavía me falta un montón por recorrer, quiero ser grandísimo y no tengo límites, así que vamos por encima. Saluditos para Alejandro con Carlos. Pregunta número 7 de parte de Valentina Rodríguez, ok. Valentina Rodríguez pregunta, ¿qué piensas de empezar una familia? Espero que sea conmigo. Esa fue buena Valentina, fíjate pues, soy alguien que soy bien familiar, me encanta la familia, y si me gustaría ya tener una familia, pero ahora mismo pues estoy un poquito aguantado, pero ya en dos o tres añitos, pues antes yo me pongo a pie, o tengo 25 años, ya a los 28 aunque sea, pero pues ya tener a esa persona que quiera, a esa persona que va a tener los viajes, darle muchos besitos, mam, 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 tener un niño, o dos, o tres, un hijo, pues claro, me encantaría tener una familia, muy buena pregunta, que soy un hombre familiar como dije anteriormente, y nada, pues claro, pienso tener una familia. Vamos a ver si es contigo. Mentira, saluditos para Valentina Rodríguez. Pregunta número 8 de parte de Katherine Villalobos, ella pregunta, ¿con qué artista te gustaría componer una canción? ¿Con qué artista me gustaría componer una canción? Fíjate, me gustaría componer junto a Romeo Santos, siento que es un artista que es grandísimo y tremendo compositor, me encanta la letra de él, me encanta cómo escribe, y me identifico mucho con él porque él es narrador, y yo pienso que es un narrador también cuando escribo el cuento como una historia, la gente puede imaginarse las cosas, y me gustaría escribir junto a Romeo Santos, eso sería una de las cosas que me gustaría hacer, así que saluditos para Katherine Villalobos. Pregunta número 9 de parte de Mateo Rendón, pregunta, ¿cómo manejas la cuestión de la respiración en tus eventos? Fíjate, pues, pues, juego mucho baloncesto, hago mucho cardio, eso me ha ayudado bastante para, 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 la respiración y nada, y la práctica, cuando estás cantando, muévete mucho, sigue practicando, pum pum pum, y vas poniéndole el flow poco a poco como decimos nosotros, así que saluditos para Mateo Rendón. Pregunta número 10 de parte de Maylin Scorcia, bueno, ella pregunta, ¿eres consciente de cuánto te amamos tus fans? Pues claro que sí, que soy consciente de cuánto te amamos tus fans, sé que me quieren mucho, yo los adoro también a todos ustedes, todos mis fanáticos que siempre están apoyando, desde el día uno apoyando, gracias por todos esos regalos que me dan, el amor que me brindan, los comentarios que me dan en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook, nos quiero demasiado, demasiado, y les envío besitos, a todos ustedes las preciosas, un abrazo a un caballero, gracias por el apoyo siempre, así que sí, soy consciente de cuánto me amamos mis fans, y por eso les devuelvo el mismo amor, saluditos para Mateo Rendón, Scorcia, bueno.